Con una administración de puertas abiertas desde el inicio de sus funciones, fue lo que cambió el ambiente de la Fiscalía del Oro. Marco Ordeñana Valdión, quien llegó por encargo a la provincia en julio del 2018, trabajó siempre por el desempeño de sus colaboradores. Es por ello que capacitó a su personal en varios temas. Se dieron cursos sobre litigación oral, es decir, sobre destrezas y habilidades para el desarrollo de la oralidad, que es un principio propio del sistema procesal acusatorio que rige nuestro sistema de administración de justicia ecuatoriana. En razón de que la provincia del Oro es tierra fronteriza, también se hicieron capacitaciones relacionadas con delitos de fronteras y sobre técnicas especiales de investigación. Coordinación con las distintas instituciones del Estado fue parte fundamental para que Ordeñana realice un trabajo en equipo como el eje fundamental para crecer en una sociedad que requiere de la unidad y compromiso para surgir. Definitivamente una institución no puede trabajar en forma aislada para la consecución de sus objetivos. Tiene que hacerlo en forma armónica y sincronizada. Por eso también la política de trabajo fue una política de interinstitucionalidad con otros entes públicos, tales como la policía, como el Consejo de la Judicatura, con la gobernación y todas las instituciones públicas de esta provincia con las que se tuvo una real armonía de trabajo y por eso la Fiscalía pudo salir avante. Menciona que se va con la satisfacción del deber cumplido en la provincia de El Oro. Ahora su cargo será como extrajudicial de la Fiscalía del Guayas. Se hizo un trabajo enmarcado dentro del aspecto legal, dentro del aspecto de la normativa, pero sobre todo también desde el punto de vista del talento humano. Por otro lado está el doctor Luis Caiminawa, quien fue designado como el nuevo fiscal provincial de El Oro. Indica que seguirá la labor emprendida por su antecesor, quien tuvo una administración de puertas abiertas para que los usuarios y abogados en libre ejercicio puedan despejar sus dudas y demás. Esta misma función o esta misma dirección mantenida vamos a seguirla manteniendo. Obviamente que esta función mixta, diríamos, administrativa y misional, pues habrá de pronto de ser así algún cambio, pero lo importante es apuntar hacia el servicio que está llamado a cumplir la Fiscalía General del Estado en general. Su compromiso será con los usuarios y la provincia, pero sobre todo sus funciones se basarán en el trabajo ético y basado en normas y leyes que a este lo rigen. Ayer, hoy y mañana siempre será un servicio al usuario, a la colectiva, de puertas abiertas. Es decir, invitamos inclusive a las personas que de alguna manera sientan algún agravio en cuanto a sus derechos, acudir a las fiscalías aquí en El Oro, en los diferentes cantones donde cuenta con puntos de atención. Tendrán servidores prestos a colaborar, a iniciar y dar una respuesta a este requerimiento. Con un fuerte apretón de mano, la autoridad saliente y entrante se desearon los mejores augurios en bien de la institución y del Estado, quien premiará o condenará su accionar. Marta Contento, Noticiero TV Oro. El mando de la Fiscalía Provincial, después de yo dejarlo, ha sido un real honor para mí servir desde el sector justicia a esta hermosa provincia. Le auguro el mejor y más grande de los éxitos, estimado doctor General. Gracias, doctor.